Y el director de JN19, el padre Manuel Rodríguez, destacó la importante labor educativa cumplida por el sacerdote claretiano Isidro Bernal, quien partió a la casa del padre hace solo unos días. El padre Manuel Rodríguez comentó sobre la vida y obra del padre Isidro Bernal, sacerdote claretiano, que partió a la casa del padre el pasado 8 de marzo, minutos antes de celebrar la misa por los ocho días de su muerte. Pues todo un excelente director de colegios, prácticamente toda su vida dirigió colegios en Arequipa, en Huancayo, aquí en Lima y en Trujillo. En todas partes Dios muestra de ser un gran pedagogo, un gran director y también un gran religioso, un hombre que vivía mucho la fe y que dio testimonio sobre todo de entrega a Dios y entrega a los alumnos, porque era la misión que Dios le encomendó. El misionero claretiano, director general del canal JN19, recuerda a este sacerdote como un hombre que realizaba su labor educativa con mucha entrega y dedicación. El padre Manuel recordó que cuando el sacerdote Isidro fue director del Colegio Claretiano de Trujillo, la institución educativa ganó todas las competencias deportivas, artísticas y académicas, entre otras. Hubo años, sobre todo en el Colegio de Trujillo, donde ganaron todas las competiciones de todo tipo, deportivas, de cantos, de bailes, de todo. Cuando el padre fue párroco en la parroquia San Miguel de Arcángel, trabajaron más de cerca, porque los jóvenes que se iban a confirmar lo hacían en la parroquia. Él ha vivido aquí, cuando yo estaba de párroco en San Miguel, él estaba director en el Colegio Claretiano, entonces muchas veces los alumnos en aquel tiempo del Colegio Claretiano se confirmaban allá en la parroquia San Miguel de Arcángel. El también hijo del Inmaculado Corazón de María sostuvo que, como dice el Papa Francisco, este es un sacerdote con olor a oveja. Gracias por ver el video.